Hoy 18, arrancaba una de las actividades en la biblioteca pedagógica, esa actividad está a cargo de Jorge Oriola, el historiador, y bueno, ya comenzó hoy a las 9 y media de la mañana, hasta las 12 y media, y después por la tarde hacen un corte, y por la tarde de 14, 30, 17 horas. Es como una breve historia del trochita a través de imágenes y relatos. Así que, digamos, como que trata distintos aspectos, el aspecto económico, historia y turismo. Actividades que van a continuar en el día de mañana, pero tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí, en realidad, bueno, después seguimos actividades en esta semana, después la actividad siguiente sería el viernes 22, allí va a haber aquí en la estación, a partir de las 20 horas, una muestra fotográfica, esa muestra fotográfica va a estar a cargo de la asociación Amigos de la Trochita, ellos aquí van a hacer una muestra y después una charla-debate también, ¿sí? ¿El horario lo recordamos? El horario es el viernes 22 a las 20 horas, acá en la estación, ¿sí? Y bueno, y un poco son los 70 años de la Trochita en Esquel, y lo que era, bueno, el pasado, presente y futuro de Trochita, que ahí por ahí se va a ver así como cierto debate. El sábado 23 tenemos, sí, el tren que sale normalmente a las 10 de la mañana, ese tren es un tren especial, porque se llega allá a Nahuel Pan y hay un asado, espera la gente de la comunidad de allí, hay dos responsables, digamos, que es Elías Huanchumán y Darío Caño, ellos van a hacer un asado. Sí, allí se les pidió colaboración a las agencias para que con la venta de boletos se les venda el ticket, digamos, del asado, porque esa porción de asado tiene un costo adicional de 95 pesos, así que bueno, eso se están cargando ellos con las agencias de promocionarlo allí, para que, bueno, mientras la gente allí también come el asado y demás, van a estar el Centro Cultural Rucaiken, los Amigos del Viento, van a dar un show musical allí en Nahuel Pan. Ese día vamos a regresar más tarde acá, que normalmente llegamos a la una, vamos a estar regresando aproximadamente a las 14 horas, porque también en el can, más allá de que vamos a estar más tiempo por el tema del asado, en el camino, aquí en el barrio Malvinas, vamos a parar para hacer la inauguración de un mural que está a cargo de artistas allí del barrio Malvinas, en el paredón de la Casa de la Mujer. Ese paredón muestra un poco el pasado y el presente de la trochita. Y después, sí. Sí, bueno, después el día lunes, el 25, que es el verdadero día de la llegada del tren, que ahí sí se cumple en los 70 años, bueno, va a estar el tradicional desfile cívico-militar, va a haber un mate cosido que va a servir el ejército, y también dentro de los que van a desfilar, digamos, como que el cierre del desfile los va a hacer la trochita toda embanderada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!